¡Hola gente! ¡Hola amigos! Hola amigas, hola amigues, bienvenidos una vez más, esto es puro, puro heavy, pero puro del mejor, el auténtico metal argentino y criollo y bien nuestro acá en este programa y en nuestros estudios presentando nuevos artistas, artistas emergentes y algunos no tanto. Hoy vamos a tener como siempre dos bandas invitadas en el programa, dos bandas de estilos diferentes pero que los une la misma pasión por el metal, por el heavy, que es una música que siempre ha costado meterla a los medios, siempre ha costado la difusión, sin embargo hay bandas por todas partes y muy buenas bandas y hay que darle lugar y hay que darle espacio porque realmente se lo merecen y porque suena muy bien. Además todos saben que el heavy metal es un género que no es fácil de tocar, no es un género que rascás la viola y hay que tocar de verdad, ¿no es cierto? Ahí se ríen y saben de qué hablo, porque los músicos sabemos que este es un género donde hay que dedicarle muchas horas de práctica, de estudio, escalas, tocar bien ajustadito con la batería, la base, el bajo, o sea, los cantantes son todos grosos. Y acá tenemos una banda que no es la excepción y no escapa a la regla de lo que es el metal. Te cuento, esta banda tiene tres años con esta nueva formación pero en realidad se formaron hace 15 años, vienen desde Benavides, tienen grabado un disco, no paran de tocar, se suenan todos, tienen influencias del metal clásico, les gusta mucho Deep Purple, les gusta mucho Iron Maiden, componen unos temas súper originales, temas propios. Así que amigos, amigas, tengo el honor de presentar acá en Puro Heavy con ustedes, ¡Glore! Y el cielo y el salla muestra su rebelión, miseria, guerras vanas, poder y ambición. Mareas de sangre añorando piedad, enjambre de esclavos claman libertad, ¡Glore! 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 ¡Gla! ¡Glore! 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 Las regresas crecen sin cesar Por ese polvo que quita el hambre La diferencia social no parará El dios se come a la liebre otra vez Por esa vez el rey perderá su corona Y ese será su final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, soy Pablo, el vocalista de Gloré Muchos me conocen como Gado Nuestras influencias musicales La verdad que vienen de varias ramas Nosotros usamos mucho lo que es el rock Algunos de los músicos tienen influencias Por Deep Art, Pulet Zeppelin Iron Maiden Bueno, la banda Gloré tiene 3 años de vida Con Lucas, el guitarrista, hace 15 años que nos conocemos Que empezamos con un poco de música Teníamos una banda que tenía otras influencias Después de unos cuantos años nos volvimos a juntar Y formamos esta banda hace 3 años, en el 2016 Comenzamos con el disco Que tiene de nombre Gloré De 8 temas Tenemos pensado hacer un segundo disco Donde vamos a trabajarlo un poco más Nuestro mejor año, la verdad Realmente fue el 2017 Que tocamos en un montón de lugares Hicimos como 40 shows, más o menos Así que bueno, tenemos algunas canciones nuevas Que tenemos pensado editar en este año 2019 El próximo año Así que bueno Estuvimos tocando en lugares de zona norte Zona noroeste San Miguel, José C. Paz Galín, Benavides Tigre, Escobar Hace poquito tuvimos una fecha en Capital Todo nuestro material lo pueden encontrar en el Facebook En Gloré Banda Rock Ya teniendo Instagram Tenemos algunos videos en Youtube Espero que puedan ingresar y ver nuestro material Bueno gente, yo soy Bolcha Jebus Baterista de Gloré Espero que les haya gustado lo que hicimos Lo que compartimos con ustedes Y bueno, suerte Hola, ¿qué tal? Lucas Musi, guitarrista de Gloré Espero que les haya gustado lo que hicimos Y aguante el heavy Hola, ¿qué tal? Soy Oscar, guitarrista de Gloré Y saludo a Puro Heavy Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo, bajista de Gloré Y quería mandar un saludo al Gato Lozano Que gracias a él estamos acá A Puro Heavy Les mando un saludo grande a la audiencia de Puro Heavy Espero que les haya gustado lo que hacemos Y bueno, vamos por más ¡Gracias! 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 No hay paella en la terriba Buscándolo que nunca tuvo No hay perdón de Dios para sus pecados Va que alegra y rico verleta En su corazón Ya no hay chispa que te salve de su mango ¿Por qué lloras? Nadie la abandonó Si tu corazón siempre soplió de amor Quizás hoy puedas dormir tranquila Pero mañana despertarás Y una vez más Prosperarán tus mentiras Otra vez ¿Por qué lloras? Nadie la abandonó ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿La abandonó ¿Por qué jurás me ha tirado el dolor si tu corazón se ve sufriendo? ¿Por qué jurás me ha tirado el dolor si tu corazón se ve sufriendo? ¿Por qué jurás me ha tirado el dolor si tu corazón se ve sufriendo? ¿Por qué jurás me ha tirado el dolor si tu corazón se ve sufriendo? Los felicito, muy buena banda, excelentes los temas, grande el batero, así me gusta Bueno, esto sigue amigos, esto sigue, vamos a seguir escuchando más bandas Así que gracias por haber venido al programa, felicitaciones Entonces, a vos te digo, no te muevas, que ya seguimos con más Puro Heavy. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Ya han ido distinguidos. Construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. ¡Guitarras Hackstrom! Y ahora sí, gente, seguimos acá en Puro Heavy con un trío. Un trío power, un trío poderoso, un trío que ellos se autodefinen como una banda de hard rock, pero en realidad tiene muchas influencias que vienen desde Nirvana hasta Hermética. Tienen muchas influencias. Eran un cuarteto, pero ahora quedó un trío y les puedo asegurar que es un trío súper poderoso. Así que, amigos, amigas, amigues y como quieran, prepárense, abróchense los cinturones que se vienen acá en vivo. ¡Falsos pinochos! ¡Falsos pinochos! ¡Falsos pinocho! ¡Falsos pinocho! ¡Falsos pinocho! de tu triste celda gris. Llegado por el vicio de dejar de llevar tu mundo de mentiras se convirtió en verdad. De tu triste celda gris. Que marcó tu destino. Música 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 Llegado por el vicio de dejar de llevar tu mundo de mentiras te convirtió en verdad. De tu triste celda gris. Música Que marcó tu destino. Música 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 Buenas noches. Soy el guitarrista y cantante de Falsos Pinochos. Somos una banda de González Gatán. Hacemos hard rock. Empezamos hace tres años. Con amigos. Fuimos cambiando de integrantes. Tratamos siempre de hacer algo propio. Cover casi nada. Solamente por ruido y todo lo demás. Es porque nos gusta el rock and roll. Yo vengo del lado de Flema, Nirvana, Green Day. A pesar de que, bueno, lo que hacemos no tiene nada que ver con eso. Solamente las distorsiones por ahí se parecen un poco. El batero es más metalero. El bajista es más rock clásico. Y bueno, tratamos de fusionar todo eso y salió linda mezcla. Teníamos una banda que se llamaba El Intruso para el 2001. Con toda la podrida del gobierno. Lindo gobierno. Nos separamos. Y bueno, después de tanto tiempo volví a esto. Después de 13 años volví a la música con gente nueva. Uno va creando canciones para, no para uno o para varios, sino para quien la agarre. Algo así sería. Disco demo no tenemos nada. Este, pero, bueno, estamos en proyecto de armarlo. Y todo lo que tenemos, bueno, por ahí lo tenemos de recitales en vivo, en YouTube o en la página de Facebook. Que sería, bueno, Falsos Pinochos Hard Rock. Bueno, yo soy Narciso, bajista de Falsos Pinochos. Un saludo a toda la audiencia de Puro Heavy. Hola, yo soy Willy, baterista de Falsos Pinochos. Un saludo para ustedes, la audiencia de Puro Heavy. Aguante González Catalan, que sea rock. Saludo para toda la audiencia de Puro Heavy. Ciego de almas que no quieren ver. Con intimidad, mayorioso conquistador. Piles de batallas se están empezando. Solo hay uno que la podrá detener, controlando todo a tu alrededor. Conquistando el enseñario, vamos creciendo. Ciego de almas que no quieren ver. Por intimidad, mayorioso conquistador. Ciego de almas que no quieren ver. ¡Gracias! 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 Ademas las cosas que a nosotros, a los músicos siempre nos gusta saber ¿Por qué usas ese equipo? ¿Por qué tocas con ese bajo? ¿Por qué ese pedal? Porque uno es así, un músico es inquieto, ¿no es cierto? El músico quiere saber, investiga El músico es así, un bicho... El bicho es fierrero, le gustan los fierros Lo mismo que al batero ¿Por qué usa doble bombo? A ver cómo suena el doble bombo Ahí tenés ¿Por qué doble bombo? Porque es el metal Y el metal lleva así doble bombo, machaque del avión, del bajo Señoras, señores Nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles a la Falso Pinocho, buenísima la banda, felicitaciones, muy buen trío a no aflojar. Y a vos te quiero decir, sí, a vos, a vos que estás allá en tu casa, que estás del otro lado y que tenés una banda y que querés ser parte de la historia de Puro Heavy, querés estar acá tocando y presentando tu banda, ¿cómo lo podés hacer? Es muy fácil, mirá, te explico. Nos mandás a las redes sociales, va bien dicho, al Facebook de Puro Heavy, nos mandás un demo, un video, un link, algo para escuchar. Y si suenan como Falsos Pinochos, yo les aseguro que van a poder tocar acá en el programa, vas a tener tu posibilidad de darte a conocer al mundo. Gente, nos despedimos, hasta la semana siguiente, gracias por hacernos el aguante, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos media hora todas las semanas y ahora sí me despido de todos ustedes, hasta la semana que viene con más Puro Heavy.